Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Fincamos con el grupo A, abría la cuenta Haaland, cuando no, para los noruegos, pero que van a terminar perdiendo de manera increíble frente a Escocia, porque aparecía Dykes a los 42 del complemento para empatarlo. El festejo y después sería McLean a los 44, victoria escocesa 2 a 1 sobre Noruega. Y por este grupo empezaba ganando Giorgia Mikautzade, después de la mala salida de Chipre. El festejo, el anteojito loco, Pitas de penal, pero luego llegaría Davich Bo, Escocia 9, Giorgia 4, España 3, Noruega 1, Chipre sin unidades. Grupo B, ganó Grecia, Bacaceta, le rompía el arco a los 15, frente a Irlanda, el partido se jugó en Atenas, centro a los 27 y Collins en el segundo palo. Empataba para los Duendes Verdes, para el Trébol, pero después sería Mazouras. Y el segundo fue Francia, que goleó con ese gol de cabeza Giroud a los 3, a Gibraltar, partido jugado en Portugal de penal. Mbappé, marcaría el segundo y sería Muelli, Muelli, sí, así se dice, en contra. Ganó el subcampeón 3-0 frente a Gibraltar, Francia 9, Grecia 6, países bajos 3, Irlanda y Gibraltar cierran sin puntos. Larga la recorrida, goleó Inglaterra a los 3 Leones, a Papp en contra a los 8. Había en la cuenta el partido jugado en Tacali, en Malta, qué golazo clavaste, Alexander Arnold. El segundo para los ingleses, ponele me gusta a este video para que sigamos creciendo. Harry Kane de penal, suscríbete para estar al día con toda la información de selecciones. Y Wilson de penal a los 37, fue goleada de Inglaterra 4-0 sin despeinarse frente a Malta. Se mataron a goles, parecía que iba a ser victoria de Macedonia porque a los 31, Vardy abría el pie de penal y ese que festeja ahí. Hablamos de él más a los 39, cabalaba este golón. Pero Ucrania lo iba a dar vuelta de manera increíble. Primero de cabeza, Zamanji, a los 17 del segundo tiempo recién descontaba para el equipo azul y amarillo. A los 22 sería desde afuera, Konoplia, qué golazo clavaste, hermano. El festejo del colo y a los 37, cuando no, Zirankov ha militado. Ganó, lo dio vuelta Ucrania 3-2 sobre Macedonia. Grupo C, Inglaterra, puntaje de al 9, Macedonia, Italia y Ucrania, todos con 3. Sierra Maltas en unidades. Grupo D, el cabezazo y el empujón de Vardaki para poner el primero, pero después Ennis lo empataba a los letones. Sería Ander a los 16, adelantaba de vuelta al equipo de Turquía. Lo empataba Tobars a los 49 del segundo tiempo. Era empate histórico para Letonia. De dónde sacó el centro el hermano, lo dejó vivo la pelota al arquero. Y Cabessi sobre Letonia. Y en este mismo grupo también se mataron a goles. James, abría para Gales. Golazo de Lucas El Arrayán, el argentino. Naturalizado armenio que lo empataba. Centro y habilitado Ranos en la misma línea. Ponía adelante a los armenios que están imparables. Después Ranos de vuelta, se sacaba la camiseta 21 del segundo tiempo en Cardiff. Descontaba y le ponía suspenso Wilson. I'm sorry. Pero después otra vez Luquita, Celarrayán. Fue victoria 4-2 de Armenia sobre Gales. Tabla de grupo de Turquía 6, Croacia 4, Gales 4, Armenia 3, Letonia 0. Todo muy parejo. Seguimos con la recorrida. Ganó Albania 2-0 sobre Moldavia. Asani abría la cuenta para Albania. Y después Bahrami ponía el segundo en tirana. Cabeza Crexi abría la cuenta a los 15. Dale, ponele me gusta. Dale, suscríbete hermano. Con este golazo de Czerny. A los 44, dale, que estás al día con toda la información de fútbol de selecciones. Y después sería el turno nuevamente de Czerny. Que solamente sabe clavar golazos. Fue 3-0. República Checa 7, Polonia y Albania 3. Moldavia 2. Cierre Islafero con un punto. Seguimos repasando la fecha 3. Empate en 1. Centro flotadito. Para que aparezca Zapinen. Y Bociuk. Para empatarlo. Llegaría el turno y el mismo empate. Mismo resultado 1-1 entre Bélgica y Austria. Iba a ser el gol en contra. Gregorich. El que la terminaba empujando para Austria. Partido se jugó en Bruselas. Pero mirá lo que hace este hermano. Estás loquito, Lukaku. Fue 1-1 el empate. Austria 7, Bélgica 4, Suecia 3. Acerva y Janistonia con un punto. Grupo G. Iba a ser 0-0. Se lo iba a perder de manera increíble. Casi gol en contra para Montenegro. Después sería este remate. Controla Baras Voslay. Fue 0-0, un griego de Montenegro. También fue empate, pero con goles. Lituania abría la cuenta. Girbainis para los lituanos. En Kaunas. Después llegaría el empate con este golazo de Petkov. Fue 1-1. La tabla Grupo G. Serbia 6, Montenegro y Hungría con 4. Lituania y Bulgaria con un punto. Arrancamos con la tanda de tres partidos. Finlandia 2-0 frente a Eslovenia. Está imparable el equipo de Suomi. Porque Pochampalo abría la cuenta. Y después sería Antman, el hombre hormiga. Victoria 2-0 de Finlandia sobre Eslovenia. Sería la goleada de Kazajistán frente a San Marino. 3-0. Borogovsky anotaba el primer tanto. El partido fue jugado en Parma porque está el Olímpico de Cerravalle en remodelaciones. Tagibergen ponía el segundo. Y Zainutidinov sería el que ponga el tercer goleada de Kazajistán sobre San Marino. Cerrando el grupo sería Wind, el hijo del viento. El que ponga la victoria 1-0 de Dinamarca frente a Irlanda del Norte. Fetejito. Eslovenia líder con 6. Dinamarca, Irlanda del Norte, Finlandia todos con 3. Kazajistán y San Marino con 0 puntos. Y ganó Israel, aunque le costó frente a la cuestión de la guerra. Después lo empataba a los 40 del segundo tiempo. Westman se conformaba. Israel, pero mirá lo que va a hacer Gluck. Le pegaba el córner. Olímpico a los 46. Victoria Israelita. Fue victoria de Suiza frente a Andorra. Freuler a los 7. Partido jugado en Andorra, la Bella. Claro, ahí donde estuvimos. Centro. Contar después de ese tiro libre. Vieira, el primer palo por la mini. Y llega el partido de la polémica. 0-0, Kosovo frente a Rumania. Iba a tener un gol, Kosovo, que iba a ser anulado. Ahora vamos a ver. Por el pase que le dijeron que era el gol. No me pareció. Mirá, ahí dice que estaba en offside. El que terminaba convirtiendo Suiza 9 puntos. Rumania 7, Israel 4, Kosovo 3. Andorra 1, Viro Rusia 0. Y ahora sí, el último grupo fue victoria de Luxemburgo. Con la dupla, hablamos de Gerson Rodríguez. A los 44. Bailesito, sí, baila, baila, baila. La victoria de Luxemburgo sobre Lenchestein. Gol, leo, Portugal frente a Bosnia. 38, Bruno Fernández. Y después sería nuevamente, Brunito Fernández. Gol, leo, Lusa 3-0 sobre Bosnia. Y el último de esta larga recorrida. Gol, lazo de culo. Después lo empataba Timbogason. De penal, a los 41. Pero a los 24, el complemento no aplaude a tanto. Sería Suslom. Ay, ay, ay. Con ese día, cerrando Grupo J, Portugal 9, Eslovaquia 7, Luxemburgo 4, Bosnia 3, Islandia 3. Y Enchestein sin puntos. Esto es, esto es, viajando por el fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos. Gracias. 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 Gracias.